Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a entrar en mi proyecto, recordad que aquí viene otra gente que entra también PyChamp y a lo mejor os han abierto su proyecto. Entra ahí en File Project abrí el vuestro y voy a hacer para empezar un ejemplo típico new Python file ¿le he dado o no? no le he dado le voy a llamar PoMascota PoO no es Winnie the Pooh ni nada de eso sino es programación orientada a objetos, ¿vale? entonces voy a empezar voy a crear una clase aquí todo está basado en clases que se va a llamar Mascota las clases tienen propiedades y métodos yo me quedo con lo que me interesa si tenéis la clase coche vosotros no conocéis todo lo del coche para ustedes el coche es una cosa que tiene una serie de controles y una serie de métodos propiedades del coche os interesa básicamente la gasolina que tiene la marca del modelo por si te preguntan tú que tiene un Citroën C3 y la matrícula porque a veces te tiene que abordar porque te hace falta pero más propiedades del coche yo no tengo que saber y luego métodos los métodos del coche que os tenéis que saber girar encender luz encender parabrisas arrancar cambiar marcha acelerar frenar pulsar embrague ya está esos son los métodos sobre el coche no hay más es una abstracción de la realidad para simplificar ¿vale? no es lo mismo una clase de libro para la papelería Zambra que le hago publicidad porque es Sánchez Brachi mi madre era Mercedes Virch Sánchez de la familia le hago publicidad para el que lo vende que solo tiene que saber el ISBN y el título y el autor que para una persona que se dedica a imaginar que se puede dedicar a una persona que cataloga libros antiguos pues va a tener que tener mucho más datos sobre el libro el año que se hizo cada página sabéis que el estado de conservación entonces depende del punto de vista que mires un objeto va a guardar más información u otra ¿vale? clase mascota primero definición hay que poner dos guiones bajos init dos guiones bajos self nombre en principio yo voy a tener una propiedad del animal solo una un atributo para definirlo que es el nombre pongo la letra más grande ¿por qué no me lo dices tú? ¿por qué no me lo dices tú? ¿no puedes decir pon la letra más grande profesor? le he dado le he dado ¿no? está más grande ¿o no? ¿se ve? venga self es el objeto que estoy definiendo y solo tiene una propiedad que es el nombre que va a ser el nombre que yo le pase ¿vale? para que no os confundáis voy a poner aquí nombre y aquí nombre entonces tiene una propiedad que se llama nombre y cuando yo creo la mascota solo le digo el nombre que tiene ¿vale? ahora profe ¿lo vas a meter todo en la misma clase? sí voy a crear una clase a partir de la clase mascota hay gente que tiene perro que sería una subclase de mascota y que aparte del nombre todas las mascotas tienen nombre bueno algunos hijos también tienen nombre todas las mascotas tienen nombre de hecho yo perro también lo pondré en minúsculas es que la han puesto aquí en mayúsculas entonces yo lo he puesto en minúsculas voy a poner el nombre de la clase en mayúsculas que está más bonito ¿qué propiedad o qué método puede tener un perro que no tenga un gato? muy bien lo mismo piensa eres una ía porque lo mismo ha pensado echar GPT ladrar no ladrar y cuando ladre lo único que va a hacer el perro es poner algo en la pantalla guau ya aquí cha GPT se ha pasado porque ha puesto que el perro habla entonces cree que es una película de Disney o algo tú fíjate que en las pelis de Disney los animales hablan pero no tienen bueno me voy a callar no tienen otras cosas mi nombre y el nombre que tenga ¿vale? venga el gato el gato hereda de la mascota el nombre y además hacemos encuestas hay dos tipos de personas de perro y de gato maullar print atención el chat GPT que es gracioso generando código miau soy vamos a ver si todo un gato le pregunta algo un gato va a hacer lo que quiere seguramente no te va a responder pero bueno ya está uy eso parece un maullido lo había escuchado ¿no? venga esto es la definición de clase ¿vale? tengo una clase mascota que todas tienen nombres tengo un perro que hace guau y un gato que hace miau ¿vale? bien ahora voy a crear un perro y un gato eres Dios profe lo sé ¿cómo le llamo a...? le voy a llamar mi perro y voy a crear un perro que se va a llamar ¿qué nombre le pondría un perro? voy a pulsar vídeo no puedo decirlo en clase pero mi perro se va a llamar voy a poner el nombre de mi perra mi perro ahora voy a crear mi gato mi gato se va a llamar nombre de gato mi chifú mi chifú está bien se va a llamar José Luis y ahora le voy a dar una orden a mi perro mi perro ladrar ¿vale? y mi perro y mi perro mi perro claro si yo pongo mi gato ladrar me va a dar un error ¿vale? ladrar lo he puesto en mayúscula ¿no? es en mayúscula no es en minúscula este ejemplo es muy chorra pero a mí me sirve para definir qué es una clase para definir la herencia y para definir qué es una propiedad ¿vale? ahora vamos a hacer algo más avanzado porque el que tengo ahora del libro es un poco aburrido que este es el norma te funcione ¿no? no se me ocurre ahora se me ocurrirá lo voy a probar perfecto venga no se me ocurrirá no se me ocurrirá lo voy a probar